Me están pidiendo esta canción, nuestra última producción, uno de mis últimos éxitos ¡Tu falsedad! ¡Vamos a bailar! ¡Uh! ¡Qué rico! Para la gente linda de Ablazo Norte y de exclusiva para mis amigos de Music World 2 Sin rayos, ya tenemos despio, este golazo ¡Tu falsedad! ¡Reclámalo, pídelo así! Te odio olvidar toda tu falsedad, de tanto llorar me hice matar Ay, gracias a Dios, ahora estoy feliz, pobre que encontré quien me ha despertado ¡Cómo dice! ¡Sí! ¡Ay, de la casa! ¡Qué rico! ¡Salo! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora viene llorando a decir que me amas que te me retone porque me extrañas Que se ha desegado Tú me llores, ya no te quiero, ya no te amo, ya no me ruegues porque ya tengo Un nuevo amor, amor, que me amas de verdad Y ya no insistas más, marcha y pete ya Como tu falsedad Ahora vete de mi lado, porque ahora yo tengo quien me ame de verdad Y tú, vete, y ya no regreses nunca más, nunca más Ahora estoy feliz con mi nuevo querer Que me hizo olvidar toda tu falsedad Ay, gracias a Dios, ahora estoy feliz Porque encontré que me ame de verdad Y ahora viene llorando a decir que me amas que te me retone porque me extrañas Es falsedad Tú no llores, ya no te quiero, ya no te amo, ya no me ruegues porque ya tengo Un nuevo amor, que me amas de verdad Y ya no insistas más, marcha y pete ya Como tu falsedad Vamos a orar Y ahora viene llorando a decir que me amas que te me retone porque me extrañas Es falsedad Tú no llores, ya no te quiero, ya no te amo, ya no me ruegues porque ya tengo Un nuevo amor, que me amas de verdad Y ya no te aims a irnos, marcha y pete ya Somos tu falsedad Ah, ah, qué rico sabor Para mis amigos Los corazones apasionados Vamos a bailar así Qué rico sabor La verdad va todo rojo Este chorazo Este mundo Sebichería el burrito Y el público sigue, 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 sigue llegando El público sigue llegando Bienvenidos chicos, chicas, bienvenidas A todas las siete bellas